Ah, ah, Black Lion, 11, 11 Studios, Leanes Quiero expresar el sentimiento y entregarte lo que tengo, lo que estoy en el instante Desde el alma, desde adentro, las encías que se derraman, este ritmo llevo dentro La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento Como brota manantial, como se hizo la vida Hacían el amor, las estrellas, mi vida, se entregaban con pasión, su calor, su energía Solo ser lo que tienes y entregarlo en sus vidas Lo que tengo no es mío, hace parte de todo Hoy en día al amarte te lo entrego todo Que me llenas de versos, de canción y rima Eres mi melodía, mi energía, mi vida Me lo infinito y sante, de poder amarte En el infinito y sante, en el infinito y sante En el infinito y sante, de poder amarte En el infinito y sante, de poder amarte Eres como una rosa Una flor esplendorosa Sentimientos en adverso, amor y sufrimiento La vida en un instante, disfrutando y sufriendo Eres como el viento Que me siento y no lo veo Como el cruce de la brisa, caminar en la medrina O estar bien arruchados bajo las cobijas Tienes esos momentos Que enriquecen más al tiempo Ven y pica de cimiento, alegrías y lamentos Las peclas en un teatro, color blanco y color negro Eres como el fuego O el hielo en el invierno Eres temperatura, la luz y la penumbra El sol en un ocaso y la luna en unas lunas En este infinito y sante, de poder amarte En el infinito y sante, en el infinito y sante De poder amarte, en el infinito y sante De poder amarte, de poder amarte Quiero expresar el sentimiento y entregarte lo que tengo Lo que soy en el instante, desde el alma, desde adentro La esencia que se derrama en este ritmo llevo dentro La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento La lírica que emana de mi alma, que es mi sustento Gracias por ver el video